Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, aquí con nuestro drone la fecha que hicimos este video es el día sábado 24 de septiembre del año 2022 aquí mostrando cómo se ve esta fecha, lo que es la construcción donde será construida la nueva biblioteca nacional vean es una biblioteca que dará mucho turismo al centro histórico de San Salvador y también lo hará que se vea más moderno con la construcción de esta nueva biblioteca como pueden observar ahorita ya van levantando casi el piso del nivel del suelo ya sacaron el primer nivel que será el parqueo subterráneo que tendrá esta bonita y moderna biblioteca que como pueden observar aquí está, así se encuentra a la fecha que hicimos este video y ahí se puede observar todo el hierro que están colocando y la armazón que poco a poco van armando y más delantito van a ver cómo es que quedará ya finalizada esta biblioteca vean qué bonito se ve desde lo alto con las hermosas tomas que nos daba nuestro drone vean ahorita como pueden observar así se encuentra tanta y aquí se tardan mucho en salir de lo que es la base por lo saben que El Salvador es un lugar altamente sísmico entonces tiene que tener una base bien fuerte para soportar terremotos pero vean cómo se ve desde lo alto aquí hicimos lo posible por mostrárselo lo más que pudimos aquí en este recorrido bueno espero que te guste el video, si te gusta pues regálame ese me gusta comparte los videos en sus redes sociales aquí ahora mostrándoles un breve video de cómo se encuentran ahorita los avances de la nueva biblioteca nacional que estará en El Salvador bueno que se está construyendo aquí en el centro histórico de San Salvador con dinero donado del gobierno popular de China y vean cómo se encuentra y aquí estamos a la altura de la grúa y así se encuentra el nuevo centro histórico que poco a poco va cambiando hacia la modernidad este bonito centro histórico de San Salvador que pronto estará más moderno bueno vamos a continuar y mostrarles ahora estas son imágenes cortesía de Secretaría de Prensa del gobierno bueno vean cómo así se va a ver la nueva biblioteca El Salvador Vina es el nombre que tiene aquí con una toma aérea del gobierno y vean cómo será esta es una toma aérea desde la parte del techo vean será no sé si será gran mar natural o artificial la que llevará arriba como dice ahí en la vez todo lo que se va viendo vean las tomas diferentes ya cuando esté así vamos a hacer tomas tanto en drone como también en tanto también así mostrándoselo caminando con nuestras cámaras y así será por dentro también tendrá la biblioteca será biblioteca más que todo digital y estará una biblioteca moderna serán los edificios más modernos que tendrá el centro histórico vean rodeado de todos los edificios históricos que tiene el centro como es Catedral Metropolitana el Palacio Nacional y todo el nuevo y rehabilitado centro histórico que pronto verán todo moderno como les digo las imágenes son gracias a la Secretaría de Prensa del gobierno no le dejamos el audio original por los derechos de autor entonces le cambiamos con nuestra voz espero no incomodarlos también pero vean como quedará hermosa moderna la biblioteca nacional ya casi finalizando este video un video corto más que todo era mostrándoles cómo será cómo están los avances y cómo será ya al final al final esta nueva biblioteca bueno hoy sí gracias por ver este video suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta compartir los videos en sus redes sociales somos Conociendo El Salvador 503 como siempre les digo que será hasta el próximo video saludos y bendiciones muchísimas gracias por ver el video conmigo Car nearly cre gloss ya 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 Gracias.